Y bueno, ya vamos con el plato final. Tenemos por aquí a Juanma. Juanma, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Veo que tu caso no es como el de Michel, o sea, tú realmente te pareces a tu gemelo de la foto. Bueno, un poco más maquetado en la foto. Sí, bueno, el de la foto es un look así como de, joder, qué interesante soy. Pero bueno, está bien, está bien. Cuando lo pides en AliExpress cuando te llega. Sí, hombre, tampoco tanto, o sea, yo te veo muy similar, o sea, expectativa-realidad no hay mucha diferencia. Gracias, gracias. A mí me apetece mucho escucharte porque además creo que el tema que vas a contar es algo bastante importante para cualquier analista digital, que es entender bien diferencias y similitudes que hay entre Google y Adobe Analytics y cómo puede ser la transición entre ambas herramientas. Porque creo que es un tema, o sea, muchas veces, no es fácil pasarse de la una a la otra y está bien conocer estas cosas. Así que, bueno, yo por mi parte poco más. Todos tuyos y aquí dispuestos a que nos vueles la cabeza un rato. Así que, adelante. Genial. Bueno, primero presentarme, ¿vale? Yo soy Juan Matorronteri, soy analista digital en Flat desde hace seis meses, ¿vale? Llevo como en torno a unos tres añitos trabajando con Adobe Analytics principalmente, ¿vale? Entonces, bueno, mi objetivo es enfocar un poquito la presentación en torno más hacia Adobe, ¿vale? No por ninguna particularidad, sino porque es con la herramienta con la que normalmente trabajo más. El objetivo de la presentación, ¿vale? Bueno, pues es ver las diferencias y similitudes entre ambas herramientas, ¿vale? Con ello no quiere decir que una sea mejor que otra. Según el contexto, podemos trabajar con una herramienta o con otra, ¿vale? Yo, en mi opinión, son dos de los grandes en cuanto a la analítica web, pero evidentemente hay muchas otras, ¿vale? ¿Qué veremos? Bueno, pues en una primera instancia, ¿vale? Me gustaría hablar un poquito de lo que es la suite de Adobe. Al final estamos muy acostumbrados a trabajar con Google. Seguro que alguna vez hemos hecho algún reporte, hemos trabajado con ello y sabemos mucho sobre la suite de ella. Pero de Adobe igual tal vez no tanto. Por eso me gustaría hacer una pequeña overview de toda la suite que tiene. Luego, nos meteremos un poquito en la parte de recolección del dato, en ambas herramientas, ¿vale? En una implementación, no a nivel muy técnico, porque, bueno, al final soy analista. Luego, en una tercera parte, cómo identificamos los usuarios en ambas herramientas, el tema del cross-domain, ¿vale? En una cuarta parte, qué variables usa cada herramienta, ¿vale? Esto es, bueno, sobre todo también para la medición y también para el analista. En un quinto lugar, veríamos las métricas básicas de ambas herramientas. Bueno, cómo mide una visita a uno, cómo mide la sesión a otro, porque también es muy importante entender, ¿vale? Que siempre va a haber disparidad de datos y, por ejemplo, bueno, yo me he visto en situaciones en las que teníamos ambas herramientas y siempre va a haber disparidad de datos, porque al final ambas herramientas miden las cosas diferentes. Por lo tanto, eso es también uno de los motivos por los que me gustaría hablar de esta presentación y hacer un poco. Y luego, por último, veríamos que podríamos concluir con ambas. Bueno, primero, ¿qué sabemos sobre la suite de Adobe Analytics? ¿Vale? Bueno, me gustaría hablar un poquito de historia. Fue fundada en 1996, ¿vale? Como, bueno, Omnitur, ¿vale? Esto no pertenecía a Adobe aún. Y en Utah. Hasta, bueno, era una herramienta de, o sea, una empresa de marketing digital y analítica web. Hasta 2009, que Omnitur fue adquirida por Adobe. Hasta 2011, es integrada como una herramienta llamada Omnitur, ¿vale? Y luego lo integra ya como el propio, como producto en Adobe Marketing Cloud. Y ya por último, ¿vale? En 2017, digamos que Adobe integra toda su suite en un Adobe Experience Cloud. Esto unifica el Adobe Marketing Cloud, Adobe Analytics Cloud, que será la parte en la que yo me centraré. Y, por último, en la Adobe Advertising Cloud. Vale, como bien os decía, me centraré principalmente en esta parte del Adobe Analytics Cloud. ¿Qué integra esta parte? Bueno, por un lado sería Adobe Analytics, ¿vale? Que será de lo que hablaré. Y Audience Manager. Adobe Analytics. Bueno, al final es nuestra herramienta de visualización de datos, ¿vale? Podemos ver en RealTime cómo están funcionando nuestros activos digitales, si vamos bien o si la estamos liando un poquito, ¿vale? Podríamos ver una información comportamental de estos usuarios. Al final, Adobe hace un volcado completo de datos en torno a los 90, a los 120 minutos. Por lo tanto, pues, tenemos casi información real-time de lo que está sucediendo. También tiene una herramienta de real-time que nos permite ver, por ejemplo, al tema de validaciones y demás, lo que está ocurriendo cuando hacemos pruebas, ¿vale? Y luego, bueno, por último, la alineación de las iniciativas de marketing con el negocio. Al final, esto es un gran foco. Lanzamos campaña, funciona o no funciona, pues, tenemos que saber si estamos alineados con eso. Y luego, en una segunda parte, que, bueno, en esto no me centraré, simplemente mencionarla, el Audience Manager, ¿vale? Que sería la solución de MP de Adobe. Aparte de lo que serían los datos propios que recoge de la navegación, también sabríamos, también podríamos enchufarle datos de diferentes fuentes para crear perfiles de usuario. Esto luego lo podemos conectar a un CDP, lo podemos conectar a una envía de audiencias, a un DSP, para trabajar el tema de la publicidad, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo comenzamos a recoger el dato en ambas herramientas? Esto ya es un poco la parte un pelín técnica, ¿vale? En Adobe, perdón, en Google Analytics. Bueno, primero de todo, el fundamental, crear una propiedad, ¿vale? Entramos al panel de administración, creamos nuestra propiedad y es muy importante, ¿vale? Recoger esta idea de seguimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde volcaremos nuestros datos. Incluimos nuestra huella básica, ¿vale? Aquí pongo, bueno, al final todos lo conocemos, seguro, pero, bueno, recomendación Tag Manager. Al final, el Tag Manager es una herramienta que nos permite centralizar todo nuestro código, todos nuestros píxeles de seguimiento, todo el etiquetado, para saber qué ocurre, cuándo ocurre y poder hacer modificaciones sin tener que depender del equipo de front, ¿vale? Por decir que al final el código en página está en desuso. ¿Y dónde lo colocaríamos? Bueno, pues lo colocaríamos en la parte superior del head, ¿vale? Y ante este cualquier, digamos, etiqueta de CSS. Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? De la parte síncrona y asíncrona, ¿vale? Bueno, os pongo ahí justo donde sustituir esa idea de la propiedad, ¿vale? Al final, si nosotros estamos en nuestra, cogemos nuestro panel de administración y cogemos el código, digamos que por defecto nos pondrá nuestro ID. Pero, bueno, no era plan de poner un ID de otra empresa, ¿vale? Entonces, por eso puse uno por defecto que ya nos muestra Google. Por un lado, tendríamos la parte síncrona, ¿vale? Que carga con toda la página y luego la parte asíncrona, ¿vale? Que carga en paralelo. Se utiliza sobre todo esta parte asíncrona para el tema de la caché, ¿vale? Los navegadores modernos no almacenarían en caché. Por lo tanto, esta parte asíncrona nos ayuda a este almacenamiento, ¿vale? Y para el tema de los tiempos de carga. Y, ¿vale? ¿Qué podríamos empezar a visualizar ya en Web Analytics? Pues, podríamos ver los canales de entrada. Importante diferencia aquí con Adobe, por ejemplo, que sí que los canales de entrada en Google ya los podemos configurar por defecto. En Adobe tenemos que entrar por el tema del procesado del dato, tenemos que dar también de alta los canales y definirlos, ¿vale? Aparte de procesar esas reglas de procesado del dato. Digamos que, en este sentido, pues, si queremos una visualización rápida de datos, pues, al final tiraríamos de Google. Si queremos algo más personalizado, Adobe nos permite más, ¿vale? Luego, ¿qué más podríamos ver? Pues, las páginas más visitadas, el tiempo total en el sitio web, los enlaces internos aplicados. Vale, no hemos configurado los eventos, por lo tanto, solo podríamos verlo a nivel de página. Luego, la ubicación geográfica del usuario, el navegador y el sistema operativo que usan, ¿vale? Por lo tanto, en este punto quedarnos con que, digamos, que Web Analytics es más sencillo de implementar. No con ello fácil, ¿vale? No quiero desprestigiar a mis amigos técnicos. Y después, en Adobe Analytics, ¿vale? ¿Qué deberíamos de hacer? Pues, bueno, deberíamos de incluir la librería del App Measurement. Esto, digamos, que son, define toda la funcionalidad de nuestra cuenta de Adobe. Está compuesto por cuatro grandes bloques. Por un lado, la configuración de las variables, ¿vale? Aquí, digamos, que controlaremos y procesaremos todos los datos. ¿Qué ejemplos de variables deberíamos de configurar? Y las más importantes, pues, bueno, de ese account, ¿vale? Que sería la report suite a la que vamos a enviar nuestros datos. La report suite, por así decirlo, extrapolándolo a Google, sería la propiedad, ¿vale? El S-Tracking Server, ¿vale? Sería el servidor al que enviamos los datos a Dober. El S-Tracking Download Link, que sería el seguimiento de los enlaces a los archivos de descarga o vínculos de salida. El S-Link Track Bar, aquí definiríamos las variables que queremos que se manden en esos archivos de descarga. Y el S-Link Track Events, que serían, por otro lado, los eventos que queremos que se envíen, ¿vale? En estos archivos de descarga. Un punto aquí es que podríamos hacer una configuración automática, ¿vale? Para que estos archivos de descarga, pues, hiciésemos seguimiento de ellos. Y hubo estos vínculos de salida, ¿vale? Esto es interesante. Luego, la segunda parte. La definición del S.doPlugins, ¿vale? Digamos que nos permite modificar nuestras variables sobrescribiendo cualquier valor. ¿Y esto por qué? Porque al final es lo último que se le dé el código antes de enviarse a los servidores de Adobe. Por lo tanto, ¿vale? Aquí podríamos modificar las variables que previamente hemos configurado, ¿vale? Y sobrescribiría ese valor. Después, en un tercer lugar, bueno, esta sección, ¿vale? La utilizaríamos para definir los plugins. Los plugins son pequeños scripts de Javascript que nos ayudan a, digamos, ver mejor, digamos, un añadido al comportamiento del usuario, ¿vale? Históricamente se utilizaban más. ¿Por qué? Porque antes no había una herramienta como WorkerPage tan potente y entonces, por ejemplo, antes para medición de si un usuario es nuevo o si un prospect, se utilizaban este tipo de plugins. Ahora ya han quedado un pelín de desuso, ¿vale? Pero, bueno, se añado uno, ¿vale? Por ejemplo, el GetPageView que nos diría, digamos, el scroll del usuario o el GetPageFlowTime, ¿vale? Que se utiliza para los tiempos de carga. Después, por último lugar, en último lugar, ¿vale? Sería la definición del core de la librería, ¿vale? Recomendable no tocar. Esto Adobe nos lo patrían mucho de que esta parte del código, pues, no deberíamos de tocarla. Sería el addmesurment.js que define, por un lado, el objeto S, ¿vale? Que es donde configuramos las variables y, por otro lado, las funciones de envío, tanto la STL como la STL, ¿vale? El S.T sería el envío de PageView y el S.TL serían los eventos asíncronos, ¿vale? Que ahí es donde los definiríamos. Como podéis ver, ¿vale? En el código, pues, es un tanto mayor que el de Google. Por eso aquí, bueno, a diferencia de Google, ¿vale? Nos permite una mayor personalización de todo lo que queremos medir y cómo. Entonces, es un poco la gran diferencia en ese sentido entre ambas. ¿Vale? En un tercer lugar, ¿cómo identificamos a los usuarios? Por un lado, Google, ¿vale? Principalmente nos fija dos cookies de primera parte, ¿vale? Por un lado, la GA, ¿vale? Que es la principal para distinguir al usuario. Tiene una caducidad en torno a los dos años, ¿vale? Pero que podemos modificar. Y luego la GIF, que es la cookie de sesión. Podríamos incluir también la GAT, ¿vale? Que, o sea, que también se define. Que, digamos, que limita los porcentajes de peticiones. Pero, bueno, ha incluido las dos principales. Usa siempre el mismo identificador y en sus peticiones, en los kits que mandamos, nos lo envía a través del CID. Identificación del usuario. Bueno, identifica un dispositivo o navegador. Esto es un basic de analítica, ¿vale? Que al final nosotros no vemos usuarios. Vemos navegadores o dispositivos. A no ser que el usuario se logue. ¿Cómo hago la medición cross-domain? Bueno, pues deberíamos, por un lado, digamos, habilitar el seguimiento multidominio del dominio A, ¿vale? Vamos a dar otros ejemplos. Dominio A, dominio B. El seguimiento multidominio lo configuramos en el dominio A, ¿vale? Y podemos, ahí ponemos los dominios que queremos seguir. Y en el dominio B, configuramos el parámetro al lowlinker. ¿Qué ocurriría? Que del dominio A al dominio B, le pasamos el valor de la cookie GA a través de la URL y en el dominio B, digamos que dice, vale, tengo aquí este valor, lo compilo, lo guardo en esta cookie y para futuras sesiones lo tenemos ahí guardado. Y en contraposición, en Adobe, ¿vale? ¿Cómo hacer la identificación? Pues, bueno, aquí, según la configuración del app measurement y la navegación, podemos hacerlo de diferentes métodos, ¿vale? Al final tiene varias cookies identificativas. Pero, bueno, me he centrado principalmente en dos. Por un lado, la de primera parte, que sería la MCV, que sería el Adobe Marketing Cloud ID. Y, por otro lado, en la tercera parte, ¿vale? La cookie de tercera parte, ¿verdad? Sería la Dendex. Entonces, ¿cómo haríamos el cross domain? Bueno, pues, Adobe, al fijar esta cookie de primera y tercera parte, lo que hacemos es que cuando vamos a un dominio diferente, bueno, obviamente nuestro, pregunta a la cookie de primera parte, la MCV, ¿existes? Bien, pues, entonces seguimos la navegación, no hay problema. Si no existe esa cookie de primera parte, pregunta a la de tercera parte que no existe, fijamos las dos, ¿vale? Y así tendríamos que, se comenzaría otra vez el bucle. ¿Qué pasa? Esto es un problema en iOS, ¿vale? Porque iOS no acepta las cookies de tercera parte. Luego, en un cuarto lugar, ¿qué variables se usan en cada herramienta? Aquí, también matizar el punto, ¿vale? De que no existe una variable igual en Adobe y una variable igual en Google, ¿vale? Son parecidas en algunos casos y no he definido todas, ¿vale? Porque me ha costado encontrar en Google algo que sea igual exactamente que los eventos, ¿vale? Los eventos, extrapolándolo a Google, tal vez podrían ser los asíncronos, ¿vale? Los STL que he mencionado anteriormente, pero aquí no los he añadido. En Google, por un lado, tendríamos las Customs Dimensions, ¿vale? Que las utilizamos para enviar datos personalizados a Google. Debemos configurarlas previamente en nuestra herramienta, ¿vale? Y, bueno, al final deberíamos definirles un nombre, un alcance. Si es producto, sería este valor, saltaría solo por el producto que hemos configurado. A nivel de hit, ¿vale? Pues, aquí os diría que una Custom Dimension a nivel de hit sería, extrapolándolo a Adobe, una prop, sería una prop, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que al final solo saltaría allí donde la configuremos, ¿vale? Y tomaría valores solo en esa página. Por ejemplo, una PageView, le configuro un prop o un hit, solo cojo aquí. Si sesión tomaría el último valor que ha tomado a lo largo de la sesión, ¿vale? Y esto, extrapolándolo a Adobe, sería una IVA, ¿vale? Aquí hablaríamos ya de persistencia, que toma valores a lo largo de la sesión. Y, por último, a nivel de usuario, ¿vale? Que tomaría el valor que ha cogido a lo largo de sesiones para futuras sesiones, a no ser que sobreescribamos ese valor. Y, bueno, también he puesto lo del activo, ¿vale? Simplemente esto deberíamos de chequear en la herramienta para poner que está activo, ¿no? Vale. No pueden eliminarse estas Custom Dimensions, pero sí desactivarse. Esto también es importante. Y aquí pondría un ejemplo de cómo las declararíamos, ¿vale? Ya, las creamos, ponemos el índice de la dimensión y su valor. Por otro lado, en Adobe Analytics, perdón, las Custom Metrics, bueno, las usamos como contador de interacciones, ¿vale? Solo pueden enviar valores numéricos, monetarios o de tiempo. Nuevamente, las setearíamos parecido a las Custom, ¿vale? También, bueno, matizar un poco el punto de que las Custom Metrics, la verdad es que no se utilizan demasiado. Normalmente se suele usar la Custom Dimension o los eventos. Pero, bueno, los he puesto porque, digamos, es lo que más se puede parecer a los eventos de Adobe, ¿vale? Alcance sería a nivel de producto, si los configuramos, ¿vale? Para que tome valor en el producto que decidimos o a nivel de heap. Y, nuevamente, comprobar en la herramienta que está activo o no. Como mencioné anteriormente, las Custom Dimensions como las Custom Metrics no pueden eliminarse, pero sí desactivarse. Y las declararíamos exactamente igual que las Custom Dimension, pero, bueno, en este caso sería una métrica. Vale. Ahora, por otro lado, ¿vale? Las variables en Adobe Analytics. Vale. Por un lado, tendríamos las variables de tráfico. Haciendo un repasito. Es lo que comentaba, que sería como las Custom Dimensions a nivel de heap, ¿vale? Serían variables no persistentes. Como comentaba antes, se quiere decir esto, que digamos que no toma valores a lo largo de la visita. Luego, que contaría el número de veces que enviamos el valor que recoge la variable de tráfico. Lo mismo. Declaro una prop en una page view, cojo ese valor y me quedo lo que ha saltado en esa page view. Nada más. ¿Vale? O en otro sitio donde las definamos. Predefinidas, pues tendríamos el S-Page Name, ¿vale? Que si no le definimos un nombre a esa página, por defecto, Adobe nos recogería la URL. El S.Channel, que aquí normalmente se pone en la sección del site. El S.Server, aquí incluimos normalmente el dominio. Y el S-Page Type. Esta variable se suele utilizar para mandar los errores de página, ¿vale? O sea, si te sale un 404. ¿Qué variables de tráfico personalizas tiene Adobe? Bueno, como os he comentado, las S.Props. Debido a la persistencia, ¿vale? Adobe siempre recomienda mejor el uso de las IVAs. ¿Vale? Porque nos da una visión, digamos, de todo el path que puede hacer el usuario. Y luego, por otro lado, tenemos las variables de conversión, ¿vale? Estas son variables persistentes. Es decir, que cogería, digamos, escopo a nivel de sesión. Y, por defecto, la persistencia se recoge en un marco de visita. Pero igual nos interesa, a nivel de conversión, por ejemplo, ampliar un marco de más tiempo. ¿Vale? Las predefinidas serían el S.Campaign, ¿vale? Que aquí sería para coger lo que es el traqueo que le metamos a las URLs, ¿vale? Para coger los traqueos de campaña. O el S.Products, ¿vale? Para ver los valores que toman los productos que hemos seleccionado. Las variables de tráfico personalizadas serían las IVAs, como os he comentado. Aquí no lo he mencionado. Sería, extrapolándolo a Google, lo más parecido que pueda haber sería una custom dimension a nivel de sesión. Y luego, ya por último, quería mencionar, ¿vale? Las variables de lista. Esto Google no lo tiene. ¿Vale? Funcionan parecido a las IVAs. ¿Vale? Se nos permite, digamos, setear tres por repositorio. Y lo que podemos hacer es, digamos, enviar en un mismo hit varios valores. ¿Vale? Tenemos aquí un ejemplo en la foto, ¿vale? De que estamos metiendo en una misma variable varios valores. Pero luego, sin embargo, en el reporting lo veríamos diferenciado. ¿Qué tipos existen? Por un lado, la list props. ¿Vale? Esto es la acción inicialmente. Tú al final, cuando vas a la report suite y quieres configurar una prop, te da la opción de crearlo a modo vista, a modo lista. Esto al final, lo que hizo que Adobe lanzó el list bar, ¿vale? Para, digamos, dar esa persistencia. Y sería una mezcla entre las props y la IVA, ¿vale? Con persistencia. ¿Y qué usos prácticos podríamos hacer de esta variable lista? Pues, recoger todos los tests que se muestran al usuario, recoger los valores de producto que se añaden al carrito al usuario, los anuncios mostrados, ¿vale? Y, por último, los eventos en Adobe Analytics. ¿Vale? Los eventos son contadores que recogen las diferentes interacciones de los usuarios en nuestro site. Pueden ser configurados como moneda, como valor diferente a uno, ¿vale? Lo normal es que lo pongamos a uno. ¿Qué tiene diferente de Google? Pues, la persistencia, ¿vale? Lo que podemos hacer es que estos eventos los podemos configurar a nivel de visita, ¿vale? Es decir, va a tomar valor solo una vez en esa visita a nivel de hit que salte, digamos, varias de las veces que ocurran a lo largo de la sesión o en la serialización, ¿vale? Y meterle un identificador a este evento, ¿vale? Para que una vez que la herramienta vea que ha saltado este identificador, lo cojo. Y ya, digamos, no cogería más ese valor. Los predefinidos por Adobe, pues, sería para los e-commerce, ¿vale? Que sería la product view, que lo lanzaríamos en una vista de producto. El sc view, que al final sería una vista al carrito. El sc open, ¿vale? Que sería, pues, una vez que se abre el carrito. Los sc add, que serían los add to cart, ¿vale? Y el purchase, que añadiría uno a las orders. Y, bueno, ahora quería hablar de las métricas básicas de ambas herramientas, ¿vale? Como os decía antes, al final cada uno contea de diferente manera, tanto en las visitas como sesiones, ¿vale? Posiblemente me liaré hablando de visita en Google y sesión en Adobe, ¿vale? Normalmente estoy acostumbrado a decir visitas, ¿vale? Bueno, ¿qué es una sesión para Google? Que esto también lo podemos extrapolar a Adobe. Pues, serían los conjuntos de Git que se dan en un sitio web durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Una vez pasados estos 30 minutos de inactividad, esto se tomará como una nueva visita o sesión. Bueno, aquí la diferencia entre uno y otro es qué fuerza una nueva visita en ambas herramientas. Por un lado, en Google, pues, los 30 minutos de inactividad, como en Adobe, ¿vale? Después de medianoche, es decir, si yo me conecto hoy a las 22.55, o bueno, 22.55 y a las 12.09 el día siguiente, al final me contaría dos visitas, ¿vale? Y luego los cambios de campaña. Es decir, si entro por un canal y luego entro por otro, esto también me lo identificaría como una nueva sesión, ¿vale? Se rompería. Y luego en Adobe. ¿Qué no fuerza una nueva visita en Adobe? Pues, bueno, si cerramos el navegador y volvemos a la misma web a través del mismo navegador, esto no forzaría una nueva visita. Ahora, si reiniciamos el dispositivo y abrimos de nuevo la misma web con el mismo navegador, tampoco forzaría una nueva visita. El cambio de día, bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? A nivel diario, si hacemos, digamos, la visión diaria, nos contaría una visita en un día, ¿vale? Y otra visita a otro día. Sin embargo, si vemos, si aplicamos una granularidad un mes, solo nos contaría una única visita, ¿vale? Por eso hay veces que en los informes puedes cuadrar un poquito de mes a mes. Y después, el cambio de canal de entrada, ¿vale? Esto tampoco forzaría una nueva visita en Adobe. ¿Y qué consideraríamos como una nueva visita? Pues, bueno, como Google, 30 minutos de inactividad o 12 horas de actividad. Los 2.500 hits o 100 hits en 100 segundos. Esto sería sobre todo para la exclusión de bots. Y la entrada al site a través de otro navegador o dispositivo diferente, ¿vale? Como os he comentado al inicio de mi sesión, al final nosotros identificamos navegadores o dispositivos, ¿vale? Si se cambia, eso va a forzar una nueva visita en ambos. Y, vale, entonces, dando un poco de visión de ambas herramientas, ¿vale? ¿Qué podríamos concluir? Pues, al final es lo que inicialmente comentaba, ¿vale? Al final no hay un contexto perfecto para decir Adobe es mejor o Google es mejor. ¿Por qué? Porque depende también un poco de los requerimientos de medición que tengamos. Lo que queremos, ¿sabes? Al final, por ejemplo, si nosotros queremos algo rápido, queremos medir un site de manera rápida, tal vez igual podamos utilizar Google. ¿Por qué? Por lo que os comentaba antes. Al final podemos tener ya esta configuración definida con todos los canales. Y, sin embargo, eso en Adobe, pues, tenemos que fijarlo. También es verdad, ¿vale? Que no lo he comentado, que Adobe tiene un autosetup, ¿vale? Para quien no tenga experiencia en esta herramienta y que al final te configura los canales de manera definida por ellos, ¿vale? Entonces, he destacado de los tres puntos en ambas herramientas. Adobe tiene una mayor personalización de nuestra medición, ¿vale? Podríamos eso hacer, nos permite personalizar más lo que queremos ver. Un análisis más granular, ¿vale? Una vez que, digamos, contamos a los informes, podemos desgranar más el dato. Y luego también su herramienta drag and drop, que podemos mover variables, hacer breakdowns entre las diferentes variables. Esto a gustos, ¿vale? A mí me gusta más que en Google. Luego, los segmentos simétricas calculadas muy potentes, ¿vale? Creo que esto también es un punto de ventaja sobre Google. Y luego, por otro lado, ¿qué destacar de Google? Pues, bueno, su implementación es más sencilla, ¿vale? Y rápida. Tiene una mayor facilidad de reporting sin tener que configurarlo previamente. Y luego, la integración con todo su sistema de publicidad, ¿vale? Al final, con toda su suite, pues, podemos integrarlo con Google Analytics y ver un montón de cosas. Y, bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y que os haya aclarado un poco la visión de ambas herramientas. Y si habéis definido cuál de ellas os gusta más. ¿Qué tal? ¿Qué te sirve de algo? Es que, bueno, pero yo creo que nunca ha explicado una charla en la que sean militudes entre algo de ellos, algo francamente... Ricardo, te estoy robotizado. A ver, ¿ahora? Un poquito mejor. Es lo de soplar el airpod, se oiga. No, te está agradezco la charla para que... Que acá nadie vea las diferencias que hay entre... No, no, no se te oye nada. No. Conectar. Momento. Igual ahora sí, se me oye. Sí, sí, ahora mucho mejor. Vamos a ver, un momento. Macbook Pro. Vale. ¿Tú me oyes, Juanma? Sí, sí. Vale, vale. Es que yo no... Ahora no os oigo a vosotros. Pero bueno, si tú me oyes, doy por hecho que se me oye. Entonces, bueno, no hay problema, no pasa nada. No, que te decía que gracias por la charla porque, bueno, yo creo que... Por ejemplo, yo nunca había tenido la oportunidad de escuchar a nadie explicando de una manera clara las diferencias y las similitudes entre Adobe y Google Analytics. Y creo que es algo bastante necesario, sobre todo cuando trabajas y te dedicas a este tipo de cosas. Bueno, también aclarar un poco que... Lo tengo por aquí... Perdona. A ver, varias preguntas y bastante cachondeo de si soy Darth Vader borracho. Bueno, creo que ahora se me oye bien. Pero bueno, te dejo alguna pregunta. Lo primero que te quiero poner es un comentario que ha entrado al principio, que me ha hecho mucho la atención, que es lo que te dice aquí Sigdex de Juan Manuel, eres grande, máquina, titán, tiburón, gendarme, monarca, absolutista. Entonces, bueno... Me están troleando mis compañeros de piso, seguro. Bueno, tú sabrás de dónde viene esto. Bueno, hay varias preguntas. Te voy a dejar, por ejemplo, esta de Diana te dice, en la list props, list bar, ¿esto lo podríamos usar en Adobe Target? O sea, esto tendría que preguntarlo a mi equipo técnico, ¿vale? Pero en principio sí. Sí, porque al final tú, Target, estás tirando, digamos, de la configuración que has hecho previamente, ¿vale? Al final, es una herramienta que se define inicialmente las mentiras de la PESURMEN. Vale. Perdona, porque voy un poco descompasado, porque yo no te oigo a ti. Entonces, me tengo que... Ah, vale. Hay por aquí alguna pregunta. Guillermo García dice, es muy complejo migrar desde GA360 a Adobe. ¿Cuál es más escalable? Pues, hombre, yo la verdad es que no he vivido migraciones como tal. Bueno, miento, sí que he tenido una, ¿vale? Y fue complejo. No fue desde 360 a Adobe Analytics, o sea, pero sí que fue desde Google a Analytics. Y al final, más que la complejidad de lo que puede llevarte las herramientas, también es ese, digamos, hacer que todo el equipo con el que trabajas entienda ambas herramientas, qué va a ser diferente, y al final, la medición. Vale, a mí lo que me costó principalmente como analista, ¿vale? La parte técnica es una cosa que no podría daros tanta visión, pero como analista sí que me costó mucho. Para mí fue terrible explicar que al final ambas herramientas miden diferente, no hacer comparaciones. El problema muchas veces es que ves que en Adobe algo igual no se está recogiendo todavía, entonces tiraste los datos de Google, y entonces, como digamos, esa evangelización de la herramienta, ya sea una migración desde Google a Adobe o de Adobe a Google, es complicado. Al final, necesitas todo para ya, entonces, como analista sí que veía que era complejo evangelizar hacia Adobe, lo mismo que, como he dicho, podría ser hacia Google, pero decir, vale, ahora la herramienta es esta, no vamos a usar otra, ¿vale? Eso es complicado, es lo que vi complejo. Evidentemente, a nivel técnico, seguro que también tienen bastante complejidad, pero al final, si haces un cambio de herramienta, pues, todo tiene complejidades, obviamente. Bueno, pues, si te parece bien, lo vamos a dejar aquí, porque ya son las 7 y 35. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juanma, por tu exposición, y espero que lo hayas disfrutado, en cierta forma, y espero que las personas que nos han visto hayan disfrutado también, así que, bueno, mi aplauso en representación de todos ellos, y espero que disfrutes la tarde muy a gusto. Bueno, muchas gracias.